Los vecinos de la barriada Fuerzas Armadas disfrutaron en la tarde del viernes de una fiesta infantil que sirvió para inaugurar los nuevos equipamientos con los que el Ayuntamiento ha dotado a la plaza central. Las obras se iniciaron con la demolición de la fuente existente que llevaba varios años en desuso para colocar en su lugar un parque infantil con el que disfrutaron los más pequeños. En su entorno se ha habilitado un circuito vía saludable con cinco aparatos aptos para mayores de 60 años y que pueden ser útiles por todos los públicos. Muchos de los asistentes valoraron positivamente esta actuación municipal. Sí, la verdad es que nos hacía falta bastante arreglo aquí. Se notan los árboles, hemos notado mucha mejoría. Sí, sí, la verdad es que está muy bien, mucho mejor de lo que había antes. Muy bonita, la verdad que sí, mejor que antes, con la fuente. La verdad que le da vida a estos niños, le da vida al pueblo, la verdad que sí. Pues la verdad es que sí, que es la primera vez que he pasado por aquí, después de tanto tiempo y está todo muy conviado, muy bonito. Está muy bien pensada, la verdad. Está muy bien todos. Tenemos un alcalde, desde luego, maravilloso y cada vez está mejor Estepona. Mejor Estepona. Y los felicito. El alcalde José María García Urbano asistió a este acto en el que los niños fueron los protagonistas. Los establecimientos de la zona se sumaron a la fiesta, invitando a los asistentes y desde la Delegación Municipal de Juventud se programaron talleres de animación y pintacaras. La actuación municipal también ha conllevado la sustitución de una solería en mal estado, el pintado de los muros del perímetro y la reparación de las farolas. Unos trabajos que también son valorados positivamente por la Peña Flamenca, que tiene su sede en esta plaza. Con esto, por lo menos, el armatroste que teníamos aquí de fuente, que no era fuente, estaba llena de tierra y, claro, el agua que le metían de riego a veces escupía por fuera agua porque se quedaba mucho tiempo el agua y, hombre, hemos ganado en vista y parece la plaza hasta más grande. Esta entidad se encuentra reformando actualmente la sede y, próximamente, se sumará al adecentamiento de la zona con una nueva fachada que simulará una casa típica del casco antiguo de Estepona. Y ahora tenemos una segunda parte, digamos, que es remodelar la fachada y queremos ponerla como estilo casco antiguo, ¿no?, con las rejas esas altas y también le va a dar eso un restarte más bonito todavía, si cabe a la plata. La remodelación de la plaza Fuerzas Armadas forma parte de un plan municipal que aprovecha los espacios en desuso o infrautilizados de las barriadas para convertirlos en lugares de esparcimiento para los vecinos. Dentro de esta actuación también se han creado zonas polideportivas en Marisierra, Calle Ceuta y Barriada Calancha, además de circuitos biosaludables en la Barriada Solís, Avenida Litoral y varias urbanizaciones del Extraradio.